Música Este camino Tiene altas pasas Cuando tú te demoras Me vuelvo loco Esperarte me mata Amor, quédate Quiero más de ti Necesito tu cuerpo Hazme el amor Mátame de placer Amor, quédate Quédate Desearte así es un vicio El cual nunca me llorará Amor, quédate Amor, quédate Amor, quédate Amor, quédate Quédate Quiero más de tus besos Necesito tu cuerpo Hazme el amor Mátame de placer Amor, quédate Amor, quédate Amor, quédate Amor, quédate 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 Honduras Honduras Llegame de placer Amor, quédate Papá, quédate Amor, quédate Amor, quédate Amor, quédate Amor, quédate Si, si me tengo así La persona, baila que te sigo Tranquila que tengo en plan de amigo Me voy a pegar, no pienses mal Solo quiero decirte al oído Si sientes algo por ahí No me mire que yo no fui ahora Agárrate de mí Te va con el juego Baila, baila, muévete Mamá arriba, cura, mamá Con la mamá, rígame Baila, mamá, baila, mamá Baila, baila, muévete Baila, baila, baila Con la mamá, rígame Baila, ee, a- a E-a, e-a Donde estas aún duras esta noche aquí No me voy a pegar, no me voy a hacer No me voy a pegar la vaina Ya la toma de agra Y no estoy regenera Y no estoy atenוז ¡No hay que escondir! Baila, baila, muévete ¡Bailando! Pon las manos al tiberne ¡Bailando! Bailando! ¡No hay que escondir! ¡Ju! Pon las manos al tiberne ¡Hey, ah! ¡Eh, ah! ¡Eh, ah! ¡Moto arriba, sí! ¡Eh, ah! ¡Eh, ah! ¡Eh, ah! ¡Moto arriba, sí! ¡Eh, ah! Como he hecho? Ven, ven Llevo el que ¡Uuuh! ¡Para ir moveando! ¡Oh! Pero no te quites Pero no te quites Pero no te quites ¡Honduras! ¡Honduras! ¡Mira que jodito! ¡Honduras! 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 Baila, baila, muérete Báilame, 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 báil Gracias por ver el video.